Como siempre, actuamos en forma coordinada con la Policía Nacional y hemos realizado este importante trabajo el día de ayer. Ustedes pueden ver claramente que hemos incautado armamento, munición, explosivos, importantes medios de comunicación y se han detenido a varios sujetos. Esto es una evidencia clara de que este personal y este armamento equipo podría ser utilizado para cometer actos de terrorismo. Ustedes saben, las fuerzas del orden, estamos localizándoles, neutralizándoles, capturándoles para entregarles a la justicia y esperamos que la justicia proceda como debe proceder. Y si es necesario a estos delincuentes, lamentablemente tendremos que eliminarlos. El llamado de las fuerzas del orden, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos, que saben que esa gente está involucrada en estos actos delictivos y quizás catalogados como terrorismo, que depongan las armas, las fuerzas del orden, tenemos que cumplir nuestra delicada tarea y lo haremos con todo el profesionalismo. Esperamos que las otras instituciones del Estado se unan en esta cruzada. Es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Gracias.